... Estamos viendo a través de una serie de placas de aluminio una imagen cambiante, caprichosa, fantástica. La imagen que nos ha traído Julio Leparque. Julio Leparque, gran premio en el Instituto de Itela en el año 1964 donde ahora expone con un público creciente. Un gran premio en la Bienal de Venecia. Leparque, ¿cuál es la finalidad última que la tiene? ¿Es un juego lo que usted hace o es un juego bien entendido como arte? Es un juego, si se quiere, desde el punto de vista en que la gente participa. Participa directamente y ha sido nuestra intención justamente eliminar la distancia entre la obra y arte, si se quiere, y el público que en general era completamente indiferente al arte. En ese sentido hemos dejado de lado las pretensiones artísticas de carácter personal que un pintor fue atribuirse. Hemos dejado de lado la pretensión de hacer obras de arte con carácter inmortal o duraderas. Y hemos reconsiderado el espectador que en general estaba continuamente dejado de lado y la producción del arte, era destinada a un grupo muy limitado de gente y perteneciente a una clase social muy determinada. Esta participación del público, este tocar botones, tocar las obras, ¿no es un poco hacer demagogia con la obra de arte, Leparque? Posiblemente, ese es uno de los riesgos, pero es un riesgo a correr en lugar de quedarse aislado, hacer una obra interactiva, hacer una obra de expresión individual. De todas maneras, lo que se busca es que el público, no exaltarlos en sus cualidades negativas, sino demostrarle que él es capaz de participar, de reaccionar, de tomar iniciativa, en una palabra de poder, en cierta medida, en algún tiempo a venir, es determinante de su propia vida. ¿Qué significa este laberinto? Es una experiencia que tiende a rodear al espectador, a la diferencia de un cuadro tradicional, donde el espectador está enfrente de la obra, o a diferencia de la escultura tradicional, donde el espectador rodea la obra, la recorre alrededor, y al mismo tiempo tiende a incorporar al espectador como elemento de imagen, es decir, él es multiplicado y desplazado en el espacio, creando una situación diversa de resonancia física, si se quiere, en el espectador. Hemos compartido con Julio Lepard su maravillosa exposición. Al despedirnos de par, ¿cuál es el próximo paso de su investigación visual? El paso es siempre el mismo, sin contar elementos, de acerque hacia el público. Muchos tipos de experiencias que están programadas, seguiremos haciendo, ya sea aquí o en París, o en otro lugar. Y así, esta investigación que sigue con usted, usted que está viendo, usted que asistió con nosotros a la exposición, una de las más memorables de este año en Buenos Aires. Gracias por ver el video.